Los últimos minutos de Simplemente Corrientes son para escuchar la reflexión del Padre Goyo Valenzuela desde la parroquia San Juan Bautista y que tiene que ver con el Día del Amigo. Estamos viviendo estos días, lo que es el 20 de julio, el Día del Amigo. Y Jesús decía en una oportunidad, no hay mayor amor que dar la vida por los amigos. Amigos, ustedes son mis amigos, decía Jesús, porque les di a conocer todo lo que mi Padre me ha enseñado. En una oportunidad cuentan la historia que un señor se presentó ante Jesús cuando se fue de esta tierra. Se presentó este hombre, se consideraba que era buena persona, nunca hizo mal a nadie. Y se presenta ante Jesús y le dice, Señor Jesús, mi gran amigo, aquí estoy en el cielo con las manos limpias, limpitas, porque nunca hice mal a nadie en la tierra. ¿Y qué le dijo Jesús? Qué bueno, le dijo gran amigo, te felicito que tengas las manos limpias, pero qué lástima que tengas las manos vacías. Ser santo no significa tener las manos limpias solamente, sino tener las manos llenas de buenas obras de amor al prójimo. Cuidado, que cuando vos decís, yo no me confieso porque no tengo pecado grave, no significa que de hecho no peques. Porque estamos pecando de omisión cada vez que dejamos de hacer algo por el hermano, por aquel que necesita, en quien está el mismo Jesús. Ya que en una oportunidad dijo Jesús, todo lo que hagan por el más pequeño mis hermanos, lo están haciendo por mí. Que Jesús sea el mejor amigo siempre en tu vida y no te olvides que a quien primero tenemos que saludarlo es a Jesús en el día del amigo. Dios los bendiga a todos y bendiga tu hogar. Amén.